Décimo cuarta entrega de Rosaura a las 10 de Marco de Nevi. Bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar. Comenzamos. Dígame, Rosaura. Dígaselo a un amigo. ¿Usted quiere en verdad a Camilo Canegato? Se agitó sobre la silla, toda inquieta. Dejemos eso. Murmuró. Hablemos de otra cosa. Me quedé callado. ¿De qué quiere que hablemos? Le dije después de un rato. ¿Y usted? Contestó. ¿De mí? Tengo tan poco que decir de mí. Le juro que sentía ganas de llorar. Sentía miserable. Desgraciado. Cuénteme algo de su vida. Dijo ella. Me quedé un rato en silencio. Después comencé a hablar. Hablé mucho. Hablé de cosas que nunca había dicho a nadie. Cosas que uno lleva adentro. No sé por qué. Tenía deseos de desahogarme. De confiarme a alguien. De encontrar en la oscuridad una mano que apretase la mía. De oír una voz que me dijese, te comprendo. Hablo metafóricamente, claro. Ella me escuchaba sin moverse. Ya era de noche y yo apenas le distinguía el borrón dorado de su pelo. La casa estaba toda oscura. Ni una luz. En ese momento no me di cuenta, pero después caí. No prendían la luz porque estaban espiándonos. No, en ese momento yo no pensaba en los demás. Yo lo único que miraba, lo único que atendía, era aquella figurita grácil, acurrucada en la silla de mimbre, bajo el palio oscuro del jazmín. Y todavía, para volverme más triste, empezó a sonar, a lo lejos, un tango. Y cuando iba a decirle otra vez que... Ella, de golpe, debió de darse cuenta. Debió de adivinar lo que me pasaba. Y quiso romper el encantamiento. ¿Sabe? Como el que se pone a reír a carcajadas para no ponerse a llorar. Con la voz menos romántica que habrá encontrado, me dijo. Desearía hacerle una consulta. Como usted ya es casi abogado, el encantamiento en efecto quedó roto. Ya no había noche, no había estrellas, ni jazminero, ni tango a lo lejos. Díganos más, le contesté. Si una persona se casa con nombre falso, ¿qué pasa? Con nombre falso, ¿qué pasaba? Anulación, ¿no? ¿Qué diablos decía la ley de matrimonio civil? No, no, no pasaba nada. Siempre que... Vamos a ver, Rosara, ¿cuál es su problema? Dije. Es una buena técnica. Usted, entre tanto, puede pensar. Es que... ¿Rio? Se trata de algo. Se trata de mí. ¿De usted? ¿Usted quiere casarse con nombre falso? No, resulta que yo... Yo no me llamo Rosaura. ¿Cómo no se llama Rosaura? Rosaura es un nombre que convenimos Camilo y yo para despistar. Yo me llamo Marta. 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 Es un precioso nombre. Bueno, yo quería saber si... Cuando me case, debo poner Marta o Rosaura. Respiré. Pero, criatura, ponga Rosaura y Marta si quiere. Eso no tiene importancia. Pero le conviene poner Marta. Pero si también pongo Rosaura, no me va a pasar nada. Pero no. ¿Qué quiere que le pase? ¿A usted le gusta figurar también con el nombre de Rosaura? Hágalo. Aunque no sea el verdadero, o el casamiento no vale por eso. Sí, sí, sé que vale. Vale lo mismo. Ah, gracias. De golpe me acordé. ¿Y usted en sus documentos? ¿Cómo figura? ¿Cómo Marta? ¿Documentos? ¿Tengo que presentar documentos? Oh, 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 oh. No había que presentar nada. No, sí. Y llenar un formulario. Documentos hay que presentar, si no... ¿Cómo saben el registro civil a quiénes cazan? Eh, ¿por qué? Dije. ¿Usted se ve no sin ningún documento? Tengo una cédula. Contestó. ¿Una? ¿Cómo una? Bueno, tengo mi cédula de identidad. ¿Es suficiente? ¿Y allí cómo figura su nombre? Como Marta. Entonces no hay más que decir. Sí, bueno, insistió. Pero lo que quiero saber es si yo figurase como Rosaura. Aunque Rosaura no sea mi verdadero nombre, y mi marido lo sabe, ¿el casamiento vale o no vale? Sí, sí que vale. Ah, bueno. Así que nadie podrá decir que no estoy casada. Pero ¿quién va a decir semejante cosa? Y en eso estábamos, usted ve, en una conversación me parece que bien, bien honesta, cuando apareció Camilo, que volvía del trabajo. Varias luces se encendieron. Rosaura se levantó y se fue a su cuarto. Yo hice lo propio. Aquella noche durante la cena, la señora Milagro saludió varias veces a los que meten su cuchara en el plato del vecino. Yo me sonreí y callé. Me acordé de Shakespeare. The better part of valor is discretion. Bueno, Pantarrey. Llegó la semana de la boda. El aspecto de Camilo se entenebreció más aún. Parecía un hombre condenado a muerte. Un color azul verdoso le corría la piel, como el modo de una enfermedad desconocida, o como si se sumergiera en el azul toad de la mente egipcio. La neurosis lo desmadejaba. ¿Usted sabe lo que es una neurosis? Bueno, no es fácil de explicar. La neurosis, dice Freud, es un desequilibrio, una oposición entre el yo y el it. El yo es la parte cortical del espíritu. Ah, no, no, no. No fue Freud el que lo dijo. Fue Adler. Bueno, Freud o Adler. Tanto da. El yo es la parte de afuera del espíritu, la que está en contacto con el mundo. En cambio, el it es la parte central, profunda, avesal. Por eso el yo tiene que ser de intermediario entre el mundo y el it. Y cuando el it no está de acuerdo con el mundo, quiero decir, cuando las condiciones exteriores se oponen a los impulsos más íntimos del espíritu, el yo, que es conciencia, tiene que resolver el conflicto. Si lo resuelve a favor del mundo y en contra del it, se produce la neurosis. No sé si me entendió. Bueno, eso era lo que le sucedía a Camilo. Usted creerá que exagero. Porque al fin y al cabo no le pasaba ninguna calamidad. Se casaba con una mujer joven y linda. ¿Qué más quería? No, no, no. Un momento. Con el resentido, con el neurótico, la cosa cambia. Casarse con Rosaura era para él como cargar con el cadáver de su venganza, como tragarse el propio vómito, como una vez dijo Buda cuando todavía era bodhisattva. Hombres como Camilo no se casan, salvo si el casamiento es un desquite. Pero para él ya no lo era, porque Rosaura ya no era la muchacha rica que vivía en un palacio. Ahora era una pobre muchacha que no tenía ni techo. Cuando un hombre de estos seduce a una mujer, lo hace para inferirle una injuria. No por amor, ya se lo dije antes, creo. Pero reivindicarlas, no, nunca. Tener que casarse con Rosaura, haberse obligado a alimentarla y a vestirla y a darle los derechos de esposas y a cambiar por ella de género de vida y renunciar por ella a tantas cosas y tener que suscribir ese compromiso legal a Talamon et Manson de cooperación y tolerancia, que es el matrimonio, era algo que abolía su programa de resentido. Al final resultaba que su víctima triunfaba y él perdía, porque, linda venganza, esa de cargar con la muchacha deshonrada y sin un cobre. No, por eso el casamiento con Rosaura tenía para Camilo un sabor tan amargo. Si él no quería casarse, no quería, pero no pudo zafarse. Lo rodeaba mucha gente, muchos testigos, muchas vueltas de cuerda. Estaba cercado. Pero la neurosis lleva dentro de sí un poderoso impulso de agresividad. Diga que yo no dejaba de vigilarlo. La mácula del guarda, dice el Dan Mampara, es la distracción. La mácula del guarda es la distracción. Y yo no me distraje. Y gracias a eso, a que no me distraje ni un segundo, pude desbaratar el último intento que hizo para librarse de Rosaura. Un manotazo de... de ahogado. Un zarpazo de gato panza arriba. Permíteme que le cuente el episodio tal como sucedió, porque... ¿Quién sabe lo que ha dicho la señora Milagros? Fue un sábado a la tarde. Yo volvía, no sé de dónde. Pasaba ya la hora del almuerzo. Ah, ah, sí, venía de dar examen. La madrileña estaba en un completo silencio. Todo el mundo dormía a la siesta. Entré en casa sin hacer... sin hacer ruido. Y me detuve un momento en el vestíbulo. El vestíbulo tiene muchas macetas con plantas y en ese momento estaba en penumbras. Cuando a través de la ventana veo que por el patio avanza Camilo en puntas de pies, en la actitud inconfundible, sigilosa, del que no quiere ser visto por nadie. Tenía un brillo en la mirada que, no lamento, oscurecía el resplandor del sol. Me escondí rápidamente detrás de una planta de grandes hojas y... espillé. Un presentimiento... fúlero me manoteaba el corazón. Él avanzó, sin sospechar, claro, mi presencia, y llegó hasta la puerta del cuarto de Rosaura. El segundo, conforme usted viene de la calle. Golpeó en la puerta muy suavemente porque yo no oí nada. Solo vi el ademán. Y cuando Rosaura, después de un rato, claro, estaría durmiendo, abrió, él brutalmente la empujó para adentro, entró a su vez y cerró la puerta. Silenciosamente, pero rápidamente, me acerco y pego la oreja. Bocatus, ataque non bacatus. Yo tenía que defender a Rosaura. Yo tenía que defender a Rosaura. Primero no oigo nada. Hablaría muy bajo. Pero... después comienzo a escuchar, sí, sí. Algunos sonidos, algunas palabras. Me pareció que discutían. Y en eso, él levanta un poco la voz. Lo oigo perfectamente. Él, que le dice, váyase. Váyase cuanto antes de aquí. Justo, justo lo que yo temía. La estaba echando a la calle como un perro. El corazón me ahoga. Ay, un silencio. Ella que le debe de contestar algo. Y él, otra vez. No importa. Inventa algún pretexto. Pero váyase. Váyase. Otro silencio. Y de golpe, de golpe, él, ese infeliz, ese gerrumino, ese feto, grita. Puta, puta, puta. Vi todo rojo, chicos. Todo rojo. Abrí la puerta de un empullón y entré. Entré. Se lo juro, dispuesto a despedazarlo. A ponerle la cara a la miseria. A matarlo. Los dos dieron un grito, pero Rosauro enseguida adivinó mis intenciones y corrió a mi encuentro. Me abrazó fuertemente, interponiéndose entre los dos, impidiéndome que yo avanzara y lo, ay, lo triturara mientras lloraba y gritaba, señor Reigel, señor Reigel. yo imposibilitado de moverme lo cubría de insultos. Le vomitaba todo lo que me subía a la boca, todo lo, lo que le decía me parecía poco. Hubiera querido que mis palabras fuesen puñetazos y le hicieran aquella cara odiosa, aquella cara estupidizada que tenía delante, una cara que, que me revolvía los intestinos. Con el alboroto todos se levantaron, vinieron corriendo al cuarto de Rosaura, preguntaron qué pasaba, nos vieron a los tres con las caras terribles, a Rosaura que sollozaba en mis brazos, imaginaron quién sabe qué cosas, pero yo no hablé y él tampoco. Él después, cuando me serené y pude repasar mentalmente todo lo sucedido, me acordé que él estaba blanco, blanco. Nunca creí que la carne humana pudiera alcanzar esa blancura. Los muertos no están así de blancos. Él salió de la habitación dando tumbos, los demás se quedaron mirándonos a Rosaura y a mí, nos miraban como pidiéndonos cuentas. Creí caballeresco de mi parte y dije, lo que ha ocurrido es que ese señor, ese señor Canegato, le faltó el respeto a la señorita y yo tuve que salir en su defensa. Eso es todo. Pero comprendí que no los convencía. Los hombres se sonreían entre ellos y las mujeres miraban para el suelo. La señora Milagros con cara de enojo tomó a Rosaura de un brazo y se la llevó para el comedor. Los otros se desbandaron, cada mochuelo a su olivo. Yo me quedé en el patio un rato para que se me calmasen los nervios. No quería volver al mismo cuarto donde estaba él. En otras circunstancias hubiera exigido que me cambiasen de habitación pero por Rosaura hacía gustoso el sacrificio. Tuve que ir allá a cambiarme. Lo encontré sentado en el borde de su cama, la cabeza entre las manos. Hecho una piltrafa. Cuando entré ni se movió. No nos dijimos una palabra. Nunca más nos hablamos. Pero yo no abandoné mi puesto de vigía. De noche lo oía suspirar. No dormía. Daba interminables vueltas. Hacía un ovillo con las colchas. A rato gemía, gemía sordamente bajo las sábanas como en sueños. Sentiría los dolores del réprobo. Los riñones se le convertirían en dos brazas encendidas. El corazón se le desleiría en el pecho como cera. Y ese hombre, señor, este hombre fue el que ayer se casó con Rosaura o con Marta Córrega. Ella estaba contenta. No digo feliz, pero contenta. Contenta aunque supiera que se unía a la sombra del Camilo Canegato que ella había amado una vez. A las mujeres les es suficiente una apariencia hermosa con tal que satisfaga a todos aunque bajo esa apariencia coloquen su propio sacrificio. A ella le bastó también una apariencia de felicidad. Quizá pensó que después él cambiaría y entre tanto hizo de una manera discreta su papel de novia. En el registro civil y a la noche durante la pequeña fiesta que les preparó la señora Milagros ella se sonría como si fuese la mujer más feliz del mundo. Y nadie, nadie excepto yo supo interpretar aquella sonrisa. Oh, Lord. Oh, Lord. What fool these mortals be. En cambio él yo nunca podré olvidar la cara de él el día del casamiento. Aquella cara como achicharrada como un papel que se quema y se arruga como un globo que se desinfla y los ojos aquellos dos ojitos que brillaban enrojecidos como dos granos que asoman por un tajo de la corteza de una granada seca y podrida. Ni una sola vez miró a la novia ni le habló ni le tomó las manos. Estaba junto a Rosaura como un chico al que le han encargado vigilar un cadáver. Y cuando todos brindaron por la felicidad de ambos cuando todos les desearon con eterna felicidad su cara rebasó los límites de lo posible. Intenté confiar a alguien mis temores a Cureti por ejemplo. ¿Quién? Camilo me contestó riendo. Pero déjese de macanear si esta noche Camilo no hará nada que usted y yo no haríamos con Rosaura ¿se entiende? Casualmente acabo de aleccionarla. Estaba escrito señor estaba escrito estaba escrito que yo debía ser el único testigo el pájaro solitario que vela sobre el tejado la codorniz virgiliana que sola en sí casé con esparto y una arena. Llegó la hora en que los novios se irían. El corazón se me encabritó Rosaura a solas con Camilo Rosaura a merced del minotauro A punto ya de partir cuando un imbécil pidió que apagara las luces ella tuvo tiempo de mirarme me miró largamente y yo comprendí Bergis Mish Mish me decía no me olvides no me olvides me decía salí antes que ellos y los esperé dentro de un taxi vi cómo los despedían al fin partieron le dije al chofer que siguiera discretamente el automóvil en que iban los novios era un enorme Lincoln negro de remis así que seguirlo a distancia sin perderlo de vista era un juego de niños el Lincoln tomó por Rivadavia para el centro estaba convenido que pasarían la noche en el hotel Wien y que al otro día se irían a Córdoba el hotel Wien está situado como usted sabrá en Maipú a media cuadra de retiro el Lincoln al llegar a congreso dobló por Callao le juro que de golpe me sentí en ridículo iban al hotel y no pasaría nada ya estaban casados así que yo para qué me había puesto en gasto cruzamos corrientes después Córdoba Santa Fe llegamos a una parte de Callao muy oscura llena de árboles no vi un alma casi le iba a decir al chofer pare me bajo aquí y justo en eso veo que el Lincoln aminora la velocidad y se detiene junto al cordón de la vereda ¿qué pasaba? mi chofer hizo parar el taxi a unos 80 metros yo no le quitaba el ojo al Lincoln me sentía emocionado no podía quedarme adentro del taxi sudaba y el Lincoln seguía detenido y nadie bajaba ¿qué estaban haciendo? o habrían bajado y no los había visto empecé a mirar por todas partes pero como tampoco quería dejar de vigilar el auto en realidad no miraba nada el chofer se volvió y me dijo y mozo ¿qué hacemos? espere, espere, espere le contesté de golpe el Lincoln pegó una picada y salió disparado a toda velocidad ¿y? ¿y eso? ¿nos habrían visto y querían eludirnos? pero mi chofer era una fiera le metió fierro al coche y también nosotros salimos como bala llegamos al bajo doblamos por la avenida estaba todo oscuro la revoca siniestra llegamos a retiro pero seguían seguíamos ¿qué pasaba? ¿qué pasaba? ¿a dónde iba? el corazón me latía tan fuerte que me ahogaba tuve que bajar el vidrio del auto cruzamos retiro a toda velocidad el Lincoln tomó a Lem y después subió por 25 de mayo era extraño ¿por qué se metían en esa calle inmunda? pocas cuadras más adelante se detuvo nosotros también vi que bajaban los dos del coche cada uno con valija en la mano vi que él pagaba el chofer y que después entraba en un edificio que tenía un letrero sobre la puerta yo bajé a mi vez pagué mi viaje me acuerdo que todavía me demoré un rato porque el taximetrista no encontraba los 20 centavos del vuelto la excursión me salió 6 con 80 y avancé por la vereda el Lincoln ya se había ido el edificio donde había entrado era un hotelucho infame esos alojamientos del bajo con damas para caballeros el letrero encima de la puerta decía hotel la media luna la puerta estaba abierta y se veía una escalera de madera mugrienta mal iluminada pero por qué por qué por qué me preguntaba yo por qué han venido a este sitio me pasé un rato por la vereda la calle estaba desierta y la cruzaba un vientito frío que subía del puerto por la esquina vi pasar caminando lentamente a un agente de policía esperé qué sé yo como un cuarto de hora más de golpe me agarró rabia qué estaba haciendo ahí como un ganso y ya me iba a ir fíjese señor ya me iba a ir abandonando a Rosaura su destino ya me volvía por 25 de mayo para Lén cuando oigo bien claro en el silencio de la noche unos pasos que descienden atropelladamente por la escalera de madera del hotelucho doy media vuelta como hacia el hotel y justo cuando llego a la puerta él salía Camilo Canegato salía a la carrera los ojos fuera de las órbitas sin corbata la ropa en desorden le grité ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿por qué dejó a Rosaura? me miró vagamente como si no me reconociera lo tomé de las olapas lo sacudí volví a gritarle ¿qué ha hecho? ¿dónde está Rosaura? se sonrió no sé hizo un gesto como si quisiera quitarse una mosca de la nariz y se desplomó blandamente sin ruido como un trapo que usted deja caer al suelo comprendí comprendí que algo terrible había sucedido subí en dos saltos a la escalera del hotel cuando llegué arriba me encontré en un pequeño vestíbulo donde creo que había no sé no me fijé bien un mostradorcito o un escritorio y un llavero mural del vestíbulo arrancaba un corredor largo y angosto al que daban varias puertas unas frente a otras en ese corredor iluminado apenas por una lamparita eléctrica de pocas bujías estaba un hombre de pie tenía una actitud un poco forzada como como si se hubiera detenido de golpe al oírme a mí avancé y le dije nerviosamente usted de aquí del hotel dígame ese hombre que acaba de salir cuál es su habitación ese hombre bajito que vino hace un rato con una rubia y dos valijas el otro seguí inmóvil en esos momentos como usted comprenderá yo no estaba como para fijarme en detalles pero ahora sé decirle que era un tipo infrahumano una bestia un antropoide tenía unas facciones monstruosas y la luz de la lamparita cayéndole cenital se las volvía todavía más monstruosas una cicatriz temblona y larga le cruzaba la mejilla y otras dos o tres cortitas le bordaban la frente el antropoide me miraba y no se movía me miraba y no me contestaba pero estaba dormido aquel animal no me entendía le volví a repetir quiero que me diga cuál es la habitación de ese hombre que acaba de salir corriendo salga salga venga a verlo está allí tirado en la vereda entonces por fin habló su voz me hizo estremecer se lo aseguro era como si triturase vidrio en la garganta tenía acento extranjero de yapa ¿qué le pasa? chirrió este es un hotel decente ¿qué quiere aquí? vamos váyase váyase su estupidez me enfureció pero no se da cuenta de que ha pasado una desgracia ¿no ve que ese hombre y le señalé hacia afuera mató a la rubia? entreabrió unos párpados de hipopótamo y bajo la luz de la lamparita aparecieron los ojos como dos globos súbitamente inflamados oí otra vez el ruido a vidrio molido ¿usted está borracho? ¿o qué mierda le pasa? pero sería posible lo único que le pido grité lo único que le pido es que me deje ver la habitación donde está la rubia y como hice a mago de avanzar él dio un paso dispuesto a atacarme sentí una rabia loca voy a llamar a la policía cretino grité y entonces va a ver usted como tengo razón reaccionó de una manera inesperada y brutal saltó hacia mí como un tigre apenas tuve tuve tiempo de dar media vuelta y correr por el pasillo hacia el vestíbulo y él detrás gritando en un idioma desconocido creo que árabe me largué por la escalera tuve tiempo de ver que procurando agarrarme su brazo golpeaba con fuerza en el mostradorcito bajé como una ex asalación y llegué a la calle Camilo seguía tendido en la vereda corrí hacia la esquina en busca de la gente que había visto antes no estaba tomé por la calle transversal me parece que de amonte y llegué a la esquina de reconquista allí allí lo veo a la gente venga venga le grité han matado a una mujer en un hotel de aquí a la vuelta en la media luna corrimos hacia el hotel por 25 de mayo desalmadamente escapaba Camilo aquel aquel es el asesino grité no fue fácil alcanzarlo no se resistió el agente lo tomó de un brazo y yo del otro y así volvimos a la media luna dos o tres transeúntes fachas de reo nos miraban desde la vereda enfrente Camilo temblaba y se babiaba como en un ataque epiléptico subimos otra vez la escalera en el vestíbulo nos recibió el de las cicatrices pero ahora se mostraba cortés y saludó al policía con una sonrisa servil el agente parecía conocerlo y lo llamó por su apodo turco estropeado turco sí aparentaba serlo pero estropeado no sé a lo mejor por el bordado de la cara el turco al fijarse en Camilo abrió la boca ¿cómo? usted no estaba adentro exclamó ya no pude más y salté y yo no se lo dije no le dije que estaba tendido en la vereda me miró como si no comprendiera el agente se impacientó bueno bueno vamos lléveme a la habitación que le diste a este hombre ordenó el de las cicatrices nos condujo por el pasillo hasta la última puerta allí se detuvo y miró al policía abrí dijo este el turco abrió y entramos en un cuarto crudamente iluminado en la cama toda revuelta en medio de un desorden indescriptible de las colchas sobre una almohada torcida el rostro de Rosaura atronaba de un púrpura atroz en el cuello las marcas de unos dedos de hierro le dibujaban un collar abominable el turco lanzó un y se llevó las manos a la cabeza el agente se acercó se inclinó unos segundos volvió a incorporarse dijo brevemente está muerta y miró a Camilo Camilo apoyado contra la pared parecía no ver ni oír nada el turco se lamentaba quejumbrosamente que calamidad señor que calamidad que calamidad para mi hotel otro hombre entró en la habitación un muchacho alto y flaco vestido con una camisa amarilla y preguntaba que pasa turco que pasa y el turco respondía este es mi chino que acaba de matar a esa mina y yo me puse a reír me puse a reír porque el muchacho alto y flaco tenía voz de mujer el policía dijo sáquenlo afuera salí al corredor que salió que salió